Me acaba de llegar una AX100, AX2 como la pueden ver, así está, está AX, bastante deteriorada, de pintura y varios detalles, esta bomba está vuelta a nada, la vuelta a vomitar en la disco, está montando en la disco de AKT y está bastante, no tiene switch, se le va a mandar a pintar lo que es el vestido, todo lo que es la estapa, el tanque, se le va a reparar el motor, se le van a corregir lo que es todo lo que es el sistema eléctrico, todo lo que es el sistema eléctrico, se le van a hacer varios detallesito, está a adicionar como queda después de restaurarla, listo, se va a restaurar totalmente toda, lo que han dado unas cositas que le hacen falta, a ver como queda, está AX100 después de restaurarla, como la pueden ver, así está, parece que la han tenido bastante tirada la motico y la han tenido muy descuidada, así me llega esta AX100. Y de pronto hay que reivindicar lo que es la biela, a ver como está, con esta AX200, una de músico de 2008, esta AX200. Esta es la última que salió en estos tiempos, listo, entonces vamos a ver como nos va con los resultados, cambiando todo lo que son detalles, varias cositas le va a cambiar para que esta motico que es, muy muy bonita, listo, entonces ya les seguiré contando como es que nos va con esta AX100. Sí, ya.